El más prolífico que el mundo ha conocido, aquel capaz de capturar a cualquier presa, a cualquier bestia, en cualquiera de los continentes. Ese hombre se presenta como una bestia, como un animal, más de los tantos que ha capturado, solo que él es el mejor de todos. El humano se abalanza sobre una pantera negra disecada, cruzan sus miradas muertas, y la tumba de un zarpazo. Luego, un gorila gigante y peludo, Gryben, no le teme, de un golpe certero le rebana su cabeza, alza el primate entre sus brazos y lo hace a un lado. Su cuerpo viejo y vastado, aún tiene la vitalidad para enfrentarse a estas criaturas. Un hombre cava un agujero en plena lluvia. Gryben regresa a su oficina, recuerda su juventud, cuando él y sus padres fueron expulsados de Rusia, luego de la caída de los Zares. Dignidad, honor, dos palabras que sus padres le enseñaron muy bien, pero que ya no encuentran sentido en este mundo moderno. Ya 70 años después del destierro del cazador, únicamente encontró estos valores en la cacería, en la jungla, en lo primitivo, sin embargo, sigue siendo un hombre simple, y el paso del tiempo lo ha hecho viejo y débil. Sin importar cuantas pócimas sobrebajes utilice para su juventud, el tiempo destruye todo. Gryben morirá pronto, pero aún no. La noche cae en Nueva York, y con ella la contacta la lluvia. Joy Face ha muerto, un criminal de poca monta de los suburbios en un pequeño bar de la ciudad. Se da un pequeño velorio, sus pocos conocidos le dan del último adiós, no tenía familia ni dinero. Ellos hacen una coleta para comprarle un ataúd y un trozo de tierra. Cuando se están despidiendo, de la sombra surge una criatura que llena de terror sus corazones. Spider-Man, portando su traje negro. Los criminales quieren huir, pero él no quiere pelear. Se acerca al cuerpo, y se interrogan, ¿qué hace ahí? Solo quiere dejar su pequeña colaboración para el entierro de Joy. A pesar de ser Spider-Man, el hombre detrás, Peter Parker, siente que es correcto dejar su pequeño aporte. Peter Parker le teme a la muerte, por eso la trata con respeto. Hoy ha muerto un criminal en Nueva York, pero ¿quién será mañana? ¿Mary Jane? ¿Tía May? ¿Cuántos han partido ya antes de su tiempo? ¿El tío Ben? ¿Win Stace? Peter sabe que algún día le tocará a él, pero aún no. ¡Arañas! Miles de arañas cubren a Kraiven, su mirada delata de terminación. Tiene que conocer a su enemigo, la araña. Deja que lo hundan por completo, y surgen de nuevo. Coge un puñado de arañas, y comienza a devorarlas, de decenas a la vez. Se repite, esta noche, esta noche. Una pesadilla atormenta a Peter, lo despierta, su sentido arácnido le admierte una amenaza que se acerca, sentía unas cosas sobre él, no sabe que era una araña que se posa sobre su mano. Peter la estampa contra la pared, su pequeño cuerpo despide un poco de lígido, Peter desaparece de su cuarto. Spider-Man se columbia entre los edificios, está muy nervioso, no sabe que es. Kraiven ha llegado, y lo acompaña a un secuaz en un helicóptero. Esta noche es la gran cacería. Finalmente ha comprendido el porqué de su rivalidad con Spider-Man. Es para probarlo, pues ningún hombre es capaz de derrotarlo. Spider-Man siente que algo se acerca, pero no sabe lo que es. Nos espera la sorpresa. ¿En verdad la muerte de un simple criminal lo ha dejado tan nervioso? Sintiendo los proyectiles acercarse, logra esquivar a un par, pero el segundo lo impacta en el cuello. ¿Cómo es posible? En cualquier otra ocasión los habría esquivado sin problemas. Algo me está pasando. Veo un fantasma. Joyface. No, solo es una ilusión. Piensa Spider-Man. No lo piensa dos veces y va detrás de él. Es todo lo que quiero. Pero esta noche es diferente. El cazador está listo, pues ha logrado vencer a la araña. Ha devorado su carne y se ha hecho uno con su ser. Spider-Man vuelve a ver a Joy, pero no. Es Criven. Este le da un golpe que casi noquea al arácnido. Cae sobre los edificios. Algo tenía ese dardo que ha debilitado Spider-Man y lo hace alucinar. Una red cae sobre su presa. No puede liberarse. Es diferente. Algo anormal. Intenta liberarse con todas sus fuerzas. Puede hacerlo. Quizás no sea tan malo. Encontrará una forma de liberarse. Siempre es así. Criven es igual a todos los villanos. Esther nota que lleva un arma. Es común que lleva un rifle. Criven no hace rifles. Prefiere hacerlo todo con sus propias manos. Y armas blancas. Las armas de fuego. Son deshonrosas para él. ¿Qué está pasando? Spider-Man nota algo en sus ojos. La ira lo ha consumido. Criven reclama su honor. Un honor que le será devuelto esa misma noche. Peter sabe que esto no terminará bien. Spider-Man. Intenta desesperado desatarse. Spider-Man está decidido a hacerlo. Hoy falleció Joyface. Mañana, ¿quién morirá? La tumba está lista en la mansión. Un trueno retumba en el cuerpo de Spider-Man. Reposa sobre el lecho. Solo lo acompaña a Criven y sus ayudantes. El mismo se encargará de enterrarlo. De darle los últimos honores. Luce triste. Pero no lo está. Finalmente ha vencido a su más grande rival. Finalmente ha recuperado su honor y dignidad. Aquí yace Spider-Man. Asesinado por el cazador. Se lee en la lápida. Una figura oscura se acerca para contemplar su obra. El traje negro de Spider-Man. Pero no es él. Es Criven. Quien suelta una carcajada. La lluvia atormenta a los ciudadanos. Una joven mujer. Intenta protegerse de ésta. Sin embargo resbala. Luego de ser asustada por una rata. De la alcantarilla. Surgen unas manos. Quienes la arrastran a lo subterráneo. En las alcantarillas. Una bestia reflexiona sobre los habitantes de la superficie. Tan extraños. Siempre creyéndose superiores a él. Una criatura peluda. Con cargas. Y guiintes afilados. Alimaña se hace llamar. Yain espera a su nuevo marido. Y tenace ya tiempo que debió pasar a recogerla. A ella y a sus cosas. Para mudarse mientras se pregunta. ¿Dónde está? Una rata interpone sus reflexiones. Ella tiene un mal presentimiento. Cogió una de las botas. E intenta asustarla. La rata. Hace todo lo posible para escapar. No es suficiente. Mary Jane logra tirarle con ésta. Y la mata. Horrorizada por lo que ha hecho. Abandona el pequeño cuerpecito alrededor. Algo le dice que Peter está muerto. En la tumba de Spider-Man. Reside la visita de una pequeña amiga. Craven. Vestido de Spider-Man. Quiere terminar lo que comenzó. Volverse definitivamente la araña. Demostrar que puede ser superior a él. En todos los aspectos. Lleva su traje. Imita sus movimientos. Pero le falta algo. Más vigilosamente se escabulle. Hasta una de las habitaciones. Aún no es la araña. Sigue siendo Craven. Aún le falta completar su metamorfosis. Bebe un brebaje. Veneno. Frutas. Flores. Raíces. Lo necesario para liberar su mente. Y abandonar su esencia como Craven. Necesita ser un recipiente vacío. Para recibir a la araña. El dolor lo ataca de inmediato. ¿Por qué lo hace? Se pregunta mientras se retuerza en el piso. E intenta componerse. Honor. Dignidad. Para demostrar algo. Quiere venganza contra la araña. Contra la impostora. Que hundió a su país. A su padre. Y ahora. Lo hunde a él. Craven tiene miedo. Mas no quiere admitirlo. Mientras se prepara para enfrentar a su enemigo final. La limaña. Termina de devorar los restos. De aquella chica. Los ledos. Son la parte más preciosa. Encuentra su periódico. Recuerda que antes podía leerlo y entenderlo. Ahora. Solo alcance a interpretar las imágenes. Algo lo alerta. Algo lo aterra. Y lo pone contra el suelo. Recuerda. Spider-Man lo dañó. Con el hombre con el traje rojo. Blanco y azul. El Capitán América. Ellos le hicieron daño. Lo asustaron. Solo que no recuerda cuando. Pero fueron ellos. Estos. La criatura quiere huir. Pero quiere darle una lección. Quiere enseñarles. Que no lo pueden encerrar en las alcantarillas. Él puede escapar. Cada vez que desee. Una pequeña araña lo devuelve a su reino subterráneo. Coge a una de sus pequeñas amigas. Y la golpea hasta matarla. Se alimenta de su cuerpo. Es entonces cuando oye un sonido molesto venir desde arriba. Craven. Está paralizado. La criatura lo tiene contra la pared. No sabe qué hacer. Quiere arrepentirse. Pero no lo hará. Pues él es Craven. El máximo cazador. Y debe derrotar. De una vez por todas. A su último enemigo. Se alza sobre la criatura. Y la llena de golpes. Pero esta. Es superior. Y comienza a dominar a Craven. El miedo. Comienza a hundirlo. La limaña. Oye como algo lo llama. Tiene que hacer algo importante. Está bien. El miedo es necesario. Craven. Deja que lo arrastren hasta el fondo. Debe convertirse en un superior Spider-Man. Para eso. Debe dejarse absorber por su esencia. Rendirse ante ella. Pues él. Es Spider-Man. Mary Jane. Vienen a por ella. Pueden huir sus pisadas en la lluvia. Tiene que escapar rápido. Unas personas por la alcantarilla. Logran cogerla. Y la acorralan contra una pared. Sabe. Que todo acabó. Hasta que mira arriba. Spider-Man. Ha llegado. Coge a uno de los muchachos. Estampa su rostro contra el muro. El otro quiere escapar. Pero Spider-Man lo tiene. Y le da diversos golpes en el rostro. Mary Jane. Le pide que pare. Que es suficiente. Este Spider-Man. Voltea a verla. Y se retira. Ella sabe que no es Peter. La alimaña. Ha logrado superar su miedo por la superficie. Y está hambriento. Ya no le teme. A lo que puede hacer Spider-Man. Saciará su hambre. Con su cuerpo. A la rata en la tumba de Spider-Man. Le ha logrado espantar una pequeña araña. Esta se sube sobre la lápida. Craven sigue combatiendo el crimen de Nueva York. Su ferocidad. Impresiona incluso a los mismos criminales. La policía llegó justo cuando Spider-Man. Terminaba con los maleantes. Logra huir. Ellos están sorprendidos. 15 heridos y un muerto. Algo le sucede al hombre araña. El cazador en la cima de la torre. Reclama su trono. Como el máximo depredador. Y el Spider-Man superior. Tan solo. Le falta una prueba más. Una señorita pide un taxi. El conductor pasa de frente. Esta furiosa cruza un callejón. Algo la toma por el hombro. Y la arrastra a la oscuridad. La limaña intenta escapar. Unos policías le interceptan. La criatura salta sobre ellos. Rompe el vidrio. Y coge al copiloto. Lo lanza a la carretera para que sea devorado por sus amigos roedores. Las ratas mastican su piel por la espalda. Un disparo llegó de nuevo. La mujer policía lo tiene a tiro. Está asustada. Pero alimaña. Le gusta su voz. Le da paz. Logra arrebatarle su arma. Y la corrala contra la patrulla. La mujer asustada no puede ni moverse. Mientras la bestia la saborea. La criatura simplemente se retira. La mujer está en shot. En la habitación de Joy Robertson. Editor de Clarín. Está en la noticia. Alguien llama a su habitación. Ya es tarde. ¿Quién puede ser a esta hora? Mary Jane. Atiende la puerta. Joy la invita a pasar. Mary Jane se cuestiona si contarlo o no. Sobre la desaparición de Peter. Está nerviosa. Tiembla. Se ve muy mal. Joy nota su malestar y le pregunta sus intenciones. El editor supone que tiene algo que ver con Peter. Pregunta si le ha pasado algo. Mary Jane solo lo niega. Y se despide. Se disculpa por la molestia. Se retira. Te está desc ağ chore. Y se retira. Pero no es... Qué pueden ser? No son amigas. No hay una muchísima controls. el que no demasiado es grat производita. Se metámonos del quiebre. No hay una persona de la vulcаша. Correma. No hay una persona de la peruana. C crashedina. Finalmente sabe cuál es el siguiente paso a seguir Debe cazar a la limaña A esa bestia repugnante Para completar el ciclo La criatura siente como algo la llama Algo la inquieta Sabe que él irá por su presa Kraven deja el cuchillo a un lado Coge la jaula y la arroja por la ventana Hoy es la noche Kraven se prepara para la cacería Una pequeña rata huye del desagüe La limaña está durmiendo Esta lo despierta Algo está en su casa En su guarida En su reino subterráneo Oye las pisadas Y se levanta Se acerca a la oscuridad Unos ojos la observan Y una mano lo coge por el cuello La bestia sale despavorida Kraven se hace pasar por Spider-Man La última vez casi lo vence Necesitó ayuda del cat Para poder vencerlo esa vez Pero ahora Está solo Será más sencillo La bestia se lanza al ataque Kraven lo recibe y lo tumba al suelo La criatura lo patea E impacta contra un... Alimaña de Don Zardazo El cazador lo esquiva y contraataca La bestia muerde el pie de su contrincante Este se desespera Y lo golpea con unas heridas Hasta noquearlo Ambos están furiosos Se groñan como animales Se groñan como animales Kraven está desesperado Debe vencer a como dé lugar Logra someter al animal Y lo golpea varias veces a la animaña Hasta finalmente matarlo Ha muerto por fin Spider-Man ha vencido al abismo Espanta a un vagabundo Blancura Solo hay eso Un cuerpo en posición fetal Se nos muestra Está triste Se lamenta Oye como una voz lo llama Le pregunta si está bien Peter lo reconoce Es Ned Lenz Un viejo amigo Pero es imposible Él está muerto Y si puede verlo Eso significa que él también está muerto Peter se cubre No quiere verlo Quiere estar solo Una voz lo llama Le exige que salga Mary Jane En lo que Peter piensa Es la araña La araña lo consume Es inmortal Todos mueren Menos ella Pero Peter no puede ser ella Él es débil y cobarde Frágil Y es que él no es la araña No quiere serlo Él es Peter Parker Y va a liberarse Pues puedes matar a la máscara Pero jamás al hombre La voz sigue llamándolo Peter escala Asciende Graven se equivocó La araña no existe Solo es él Solo el hombre Y por el amor Por su esposa Superará sus debilidades Graven lo llama Quiere matarlos Una y otra vez Peter lucha con todas sus fuerzas Por salir Por su matrimonio Por su amor No existe la araña No existe la araña Spider-Man 8 Surge de su tumba Con su traje Se tambalea Aún está débil Pero está de vuelta Se pasea por el cementerio E ingresa en la mansión de Graven Coge los periódicos Y se percata De cuánto tiempo ha estado afuera Dos semanas Graven lo sabe Ahora ha vuelto Spider-Man Está furioso No puede creer lo que ha pasado Dos semanas Graven Se ha hecho pasar por él Aún se ha llevado su nombre Y su traje Y sobre todo ¿Qué pasará a Mary Jane? Quiere encontrarlo Destruye a todos los animales A su alrededor Esas no eran balas convencionales Eran dardos cargados De una poción Que lo mandó a la tumba Por dos semanas Aún se siente mal Se recupera Dos agentes de Graven Lo encuentran Creen poder detenerlo Están equivocados Peter los toma del cuello Y los interroga ¿Dónde está Graven? Quiere matarlos Una parte de él quiere Pero no lo hará Encontrará a su rival Y lo vencerá Pero no como la araña Sino como un hombre Graven está impaciente La limaña no está muerta Está encerrada En una jaula eléctrica La criatura vuelve a la oscuridad Mary Jane está sola Ya dos semanas Que nos ve a su esposo No sabe nada de él Mientras tanto El impostor Aterroriza la ciudad Lanza el control Pero es detenido Por una telaraña Peter ha regresado Mary Jane quiere decirle algo Pero él solo la abraza Y se recuesta con ella Algo lo despierta Aún tiene un asunto pendiente No ve a Mary Jane Ella le avisa que está en el baño Peter se despide Tiene que atender un asunto Su esposa no quiere que lo haga Pero no tiene opción Tiene que ser esa misma noche Aún se recupera Peter no quiere saber nada Ya solo le importa Que ambos ya están juntos Se despide de ella Y se columbia por los edificios Su sentido aráctido Le advierte que ha llegado a su destino Ahí Graven Lo espera con una sonrisa Los truenos azotan Nueva York Está a punto de darse el enfrentamiento final La Alemania enloquece en aquella jaula Quiere huir Pero sus intentos son castigados por la reja eléctrica Graven recuerda Todo lo que lo ha llevado hasta ese punto La expulsión de Rusia La muerte de su madre Su derrota El honor Spider-Man El verdadero ha llegado El cazador lo espera Vestido como el arácnido Todos tienen su araña Su némesis Spider-Man Lo ataca Lo reduce contra la pared Quiere venganza Y le da un golpe contundente al impostor Graven lo recibe en paz Una sonrisa se dibuja en su rostro Spider-Man Lo amenaza con más dolor Su contrincante le dice que no le importa No tiene ninguna intención de luchar con él Esa noche Spider-Man no entiende Pero Graven Ya ha triunfado En todo el tiempo que Spider-Man estuvo ausente Graven le suplantó su lugar Y lo hizo mejor que él Mención a enemigo que Spider-Man no pudo La limaña La bestia que está ansiosa por escapar Graven se viste con su traje de cazador Le pide a Spider-Man que lo acompañe al sótano En su guarida Graven revela su arma secreta El animal encerrado Asustado El cazador lo presenta como su trofeo Es la prueba irrefutable de que crimen es superior Arroja una antorcha a la jaula Alimaña no lo soporta Chilla por ayuda Spider-Man zapiada de él Apaga el fuego con su telaraña Y la expulsa afuera Graven sonríe Spider-Man no entiende ¿Cuál es el punto del cazador? Este se deleita con la impaciencia de su oponente Graven monta un elefante disecado Y ojeco al león sobre él Su triunfo es innegable El aráctido no está para juegos ni retrasos Es al animal Echándolo al suelo El cazador se acerca a su enemigo mortal Le da una caricia Siente que está triste Peter lo hace a un lado Y Graven libera a su presa Le ordena atacar a Spider-Man Pues él es el causante de todo su sufrimiento La limaña lo ataca Peter lo esquiva Pero la bestia está descontrolada Graven contempla el espectáculo Pero es un animal Es puro instinto Se harta Y comienza a golpearlo Puede acabar Demostrar que puede hacerlo solo Se detiene Graven lo mira decepcionado A limaña lo ataca por detrás Azota a Peter con un zarpazo Lo tiene dominado Por fin puede cobrar venganza Graven detiene al animal Lanzándole un cuchillo sobre sus garras Su trabajo ha terminado Es libre Puede irse Alimaña contenta Corre a las calles Mientras Peter aún no se recupera Está desconcertado ¿Por qué lo ha hecho? Graven Este lo ayuda a levantarse Y lo ayuda a subir Spider-Man promete que volverá No lo sabe aún Graven jura por su honor Que no volverá a cazar Es la última cacería Peter simplemente se va Pero el cazador lo sabe Ha vencido Su araña Aquel que lo ha atormentado Desde tan niño Observa como va desapareciendo En la oscuridad de la calle Sus padres Fueron expulsados de Rusia Por traidores Su madre se quitó la vida Decían que estaba loca Tantos años Intentando recuperar el honor Para él Y su familia en la jungla Todo ha terminado Graven El cazador más grande Que la tierra ha visto Ha recuperado su honor Y al fin encontró la paz Todo terminó Spider-Man se arrastra Por las alcantarillas Toda la mugre y inundicia Lo embarra Tiene miedo Aquel oscuro lugar Que recuerda su experiencia En la tumba La incertidumbre De enfrentarse a un enemigo Que ya lo venció En el pasado Lo abruma No es un cazador Como Graven Solo es Peter Parker Peter se resiste A su instinto Que le impide huir Prefiere estar En los brazos De su amada Que en su cruzada heroica Por detener a la limaña Pero sus temores No pueden detenerlo A limaña Es un asesino Y de dejarlo libre Volverá a matar Debe detenerlo A como dé lugar Por fin logra salir De la tubería Está cansado Debilitado Debe reposar un momento Han sido dos semanas eternas Un pequeño roedor Le muerde el dedo Spider-Man se asusta Y la lanza alrededor Por los aires De las tuberías Salen a montones Ratas Que comienzan a atacarlo El aradnido Está muy asustado Para defenderse correctamente Salta a la pared Lejos del alcance De los roedores Sabe que su presa Está cerca La policía Llega a la mansión De Graven No hay rastros De él Solo una declaración Firmada por él mismo Confesando Que él suplantó A Spider-Man Durante esas dos semanas Que combatió El crimen A fuerza bruta El desagüe Le llega a Peter Hasta el vientre Es un espacio reducido Alimaña surge Detrás del héroe Y lo ataca Por sorpresa Este logra esquivarlo Pero el animal Intenta ahogarlo El animal insiste En su intento Por matar a su agresor Después de todo Está en su territorio El aradnido Logra escapar De sus garras Y le devuelve Los golpes Toma impulso De los muros Y hunda La bestia Hasta el fondo Del agua Surge el animal Busca a su contrincante Busca a su contrincante No está Ha desaparecido La alimaña Solo quiere estar solo No quiere más golpes Teme Lo que Spider-Man Y el exterior Puedan hacerle De la oscuridad Surge el aradnido Y con su telaraña Reduce al animal Contra las paredes Le dice Que no le tema No quiere hacerle daño Pero si intenta llamar A sus amigas ratas Lo matará El animal Está muy asustado El héroe Quiere razonar El humano detrás De su bestialidad Quiere curarlo Y lo convence Subir a la luz Esto enfurece Alimaña La luz lo ciega Y lo daña más Jamás volverá Al reino De la superficie La oscuridad Lo acoge Y le da paz Spider-Man No puede más Su miedo le gana Y huye de la bestia Este lo nota E irá tras él Parece que Ivan tenía razón Spider-Man le tema Los retos Le tema La alimaña La bestia Observa que subió A la superficie Es hora de que el animal Venza sus miedos Por venganza Es de día El animal Los ha percatado Y aparece en plena calle principal Los carros cruzan a su alrededor Camión amenaza con impactarlo Alimaña no puede moverse Por el miedo Pero Spider-Man Llega a tiempo Para rescatarlo Lo lleva a las autoridades Para que puedan ayudarlo Necesitan curarlo Pues en el fondo Aún es humano Los policías dicen Que deben llamar A Mr. Fantástico Por ayuda Quiera o no Alimaña será ayudado Los policías Comentan su valor Al ayudar a la criatura Luego de lo que Kraven le hizo Spider-Man se pregunta ¿Cómo saben sobre eso? Los periódicos dan la noticia Peter ni lo nota Supone que volverá A ver a su viejo enemigo A pesar de que le juró Que no habría más cacerías No conoce el verdadero Destino del cazador Después de todo Nada se interpone ahora Es hora de volver Con su esposa Mary Jane Arde araña Arde en la jungla de la noche ¿Qué ojo humano Inmortal Pudo concebir Tu terrible simetría?